La Fuerza del Estado Pero no podemos parar ahora porque si paramos ahora ellos se van a reagrupar, van a adaptarse a la nueva realidad y una vez adaptados a la nueva realidad va a ser imposible extirpar ese cáncer de nuestro país. Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República